Como cualquier tipo de ejercicio que hagamos en Pirates, debemos comenzar haciendo un calentamiento. Vamos a trabajar la respiración, la pelvis, la caja torácica y la cintura escápula. Vamos a comenzar trabajando la respiración. Para ello nos vamos boca arriba, con las piernas dobladas, ponemos manos en costillas inferiores, metemos el ombligo, que es un principio básico del Pirates, de manera que así contraemos el transverso abdominal. Colocamos bien cervicales, metiendo el mentón y cogemos aire. Suelto, desviando costillas, cojo aire. Suelto, desviando costillas, cojo aire. Suelto, desviando costillas, cojo aire. Suelto, desviando costillas. Pasamos a otro ejercicio, trabajamos la cintura escapular, calentamos la cintura escapular. Para ello lo que vamos a hacer es coger aire y al soltar vamos a llevar la puntuera de los dedos hacia el techo. Cojo aire, suelto. El tercer ejercicio que vamos a realizar es llevar los brazos atrás cuando soltemos el aire. Cogemos aire y al soltar, cojo aire hacia adelante, a soltar, cojo aire hacia adelante y al soltar, llevamos la cintura atrás. Para trabajar el pelvis, vamos a apoyar los brazos en la colchoneta, mantenemos los hombros bien pegados a la colchoneta. Es súper importante en el pilates llevar una buena postura en los ejercicios. Colocamos piernas en posición cabrero, que es esta posición de 90 grados de flexión de rodillas, 90 grados de flexión de cadera. Y llevamos el punteral de los pies al techo. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Con esto tendríamos el calentamiento inicial totalmente completado. Cojo aire, suelto. 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 Cojo aire, suelto.